Para este recorrido en Madrid Joya, nos encontramos en el stand de Antonelli y pues estamos con su representante que nos va a contar sobre la marca y qué están ofreciendo en esta exposición. Bueno, este año venimos a presentar aquí una exposición que es bronce bañado en plata con un tratamiento que tiene una protección en la cual no da alergia y no se pone negro como generalmente pasa con la plata. Es un producto de primer precio, muy actual, con muchos diseños y bueno, la casa lleva 40 años porque somos conocidos por el tema de brillantería y entonces, bueno, hemos decidido presentar moda. Háblame del tipo de, bueno, vemos que trabajan estos diseños como muy sencillitos, están instalados aquí en Madrid, en España, en qué zona, con qué tipo de material trabajan o de dónde es el material con el que trabajan. Nosotros, es de nuestra propia fábrica, lo fabricamos nosotros a través que ya tenemos fábrica de oro, entonces todo material fabricado por nuestra propia fábrica y somos de Barcelona. Toda la vida hemos estado fincados en Barcelona. ¿En 40 años cómo ha evolucionado la marca ya? Porque son bastantes. Bueno, nosotros somos muy conocidos en lo que era el tema brillantería, trabajábamos siempre como imagen con todas las mises y los míster, siempre nos presentamos en las ferias de septiembre y febrero, también salimos a las ferias de fuera de España y también ahora estamos actuando en la de Barcelona. ¿Qué se usa ahora? ¿Qué es tendencia? Bueno, lo que se está llevando ahora es todo lo que es en tricolor, que como ves lo que se está presentando aquí es en color plata y tiene unos acabados pintados en oro, otros en gris de fashion y depende ahora, en verano vienen todos los que son los colores púrpura y todo tendencia a collar babero, con sus pendientes haciendo juegos, su pulsera, su sortija. Lo bueno que tenemos también es que todo lo que son las sortijas son adaptables, no hay que ponerles el número y las pulseras tampoco. Pues muy bien, ¿dónde podemos ver más de la colección, Dantonelli? Bueno, nosotros somos distribuidores y tenemos joyerías. Las joyerías de España llevan nuestra marca que está presentada por su display, por su garantía, su estuche, su imagen, en toda España. Solo es llamar o entrar en la web, antonelli.es. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Adiós. ¿A dónde va a salir? Porque en la cantó que dice...